Una de las caricaturas que marcó infancia a todos, sin excepción alguna, le pertenece al canal televisivo de Nickelodeon, y es esta donde vemos las aventuras de una esponja de baño en el mar. Sí, Bob Esponja, actualmente le han alargado a más temporadas, pero para los fans las tres primeras son las mejores, no sé si lo dicen por la nostalgia que da ver esos capítulos, o simplemente porque de verdad son los más geniales que posee. Alrededor de esta gran cantidad de episodios hay unos misterios que se han convertido en teorías, ya que queremos averiguar la respuesta a ellos, pero no solo de ahí salen las teorías, sino de la comparación con más cosas de la vida cotidiana que tienen mucha similitud con algo en la serie. Y ahora, en este video te traigo una recopilación de las más oscuras y jamás creadas. Sin más que decir, aquí te presento las 7 teorías de Bob Esponja más oscuras que revelan secretos de la serie. Hay que admitirlo, en la serie el personaje que es más inteligente que todos es Arenita Mejillas, solo hace falta recordar cuando ella fue a la luna, sinceramente ella es un genio, pero aparte de ella hay otro personaje que también es inteligente, pero no es reconocido por los demás personajes. Este es el mismo protagonista, Bob Esponja. En muchas de las actividades que hace le va bien, sea tareas mecánicas o arte. En varias ocasiones lo vimos hacer cosas increíbles, como por ejemplo, saber que un ritmo calmaba las medusas. Eso nadie lo ha hecho, o sí, pero tiene el problema de ser muy positivo con los demás. En cualquier caso, no es reconocido por sus logros, dado que Don Cangrejo no es un buen empleador y sus amigos no se dan cuenta de la inteligencia de Bob, solo lo toman como un empleador más, que solo es capaz de hacer cangreburgers. Esto es bastante obvio para no verlo en la caricatura. Tachar a Bob Esponja como gay no es cosa de ayer ni cosa nueva. El comportamiento que este muestra en ocasiones suele ser de un niño. Sucedió al principio de la serie, pero cuando pasa el tiempo ese niño tiende a ser un poco afeminado, dándonos a nosotros la evidencia clara para tacharlo de esta manera. Hay algunas escenas de episodios donde se puede ver esta clase de comportamiento, como cuando ambos protagonistas quieren que Sirenoman y Chico Percebe regresen de nuevo a la acción, y para ello, Bob se viste de mujer y Patricio de ladrón. ¿Y cómo no recordar aquella trama donde mostraba a Bob Esponja como madre de familia, haciendo el rol de la mujer donde cuida a un molusco de mar? ¿Aún así, crees que Bob Esponja es muy varonil? Una de las teorías más oscuras de la lista es sin duda la que dice que los personajes de Bob Esponja y sus actitudes están basados en los siete pecados capitales del catolicismo. Solo mira cómo describe la teoría a ellos. Don Cangrejo avaricia. Hemos visto a este personaje nadando en una bañera llena de dólares, explotando a sus empleados para trabajar horas extras y poder acumular más riqueza, e incluso desatar una competencia extrema para el empleador del mes. Eso es mucho para no pensar que este cangrejo es avaricioso. Planton Envidia Un maligno pero superdotado Planton cuyos planes malévolos se centran en robar la fórmula secreta a las cangreburgers. Desde que tenemos conocimiento, Planton traza los mejores y peores planes para lograr robar la fórmula y atraer clientes al casi famoso balde de bocados. Sin duda, la envidia existe acá. Patricio Pereza Entendemos que es el personaje más tonto de la serie, si consideramos que biológicamente las estrellas marinas no tienen cerebro. Patricio, el mejor amigo de Bob, vive sus días debajo de una roca, desempleado y sin nada que hacer. Arenita Soberbia La orionda de Texas no se cansa de mostrarse sumamente orgullosa por su origen. La caricatura está plagada de grandes ejemplos donde Arenita se quiere proyectar como un ser superior, partiendo quizás de que es el único mamífero en fondo de bikini. Calamardo Ira Amargado Amargado, intempestivo y negativo. Calamardo es la gran antíntesis de Bob Esponja, pues a pesar de que disfruta el arte, pasa sus días enojado, frustrado, destestando el ruido y la felicidad de sus tontos vecinos. Gary Gula Aunque se trata de un personaje que no hace sino comer y maullar, el caracol mascota de Bob Esponja es el personaje que muestra grandes rasgos de tener desórdenes alimenticios. Recuerda por ejemplo los dos episodios donde has visto a Gary comerse parte de los sillones de la sala. Más obvio no te lo pueden mostrar en la serie. Bob Esponja Lujuria Lujuria también puede significar un apasionado deseo por algo, y Bob Esponja es sinónimo de ello. ¿Te suenan los más de 40 intentos para conseguir su licencia de conducir? El empleado del mes, su constante búsqueda por amor, aceptación y atención entre sus allegados. Con esto entendemos que se trata de un personaje obstinado y perseverante. Este es una de las teorías más populares que existen alrededor de la serie de la esponja. Esta dicta que la razón por la cual ellos están vivos es porque ahí en el pasado hicieron pruebas con bombas atómicas, y toda la radiación que esta emitía les hizo dar vida a los personajes. Aunque es de esas teorías que no son confirmadas, la evidencia es tan, como por ejemplo, si buscamos el lugar en el mapa real, nos damos cuenta que su nombre es Atalón de Bikini. No mencionaré el parecido con Fondo de Bikini. Además de eso, en este lugar exactamente hicieron esas pruebas, pero lo que da una evidencia bastante clara de esta teoría, son las animaciones de explosiones que suceden cuando una persona se cae, la misma figura de humo que se ve cuando una bomba estalla. Y cómo no agregar aquel episodio, donde Calamardo al ser embarrado por uno de los pies que explotan, se ve la animación de una bomba en el mar. ¿Te recuerdas la teoría de los pecados capitales? Pues esta es la misma, solo que en vez de pecados son problemas mentales que los personajes poseen. Como ya nos hemos dado cuenta, cada personaje es auténtico en la serie, y los tachamos con sobrenombres por la forma de cómo ellos se comportan, como por ejemplo, Patricio es el tonto. Pero jamás te pusiste a pensar si ellos padecían alguna enfermedad mental, según la teoría, cada personaje representa un desorden mental. Por ejemplo, Bob Esponja tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, Patricio un desorden alimenticio, Calamardo es obsesivo compulsivo, Arenita es narcisista, Don Cangrejo es impulsivo con fijaciones obsesivas, Planton es depresivo, y Gary tiene un desorden de ansiedad, todas ellas basadas en el comportamiento que nos muestran. La teoría de este puesto es muy tétrica, y una de las más recientes en el top, que habla de un misterio de la serie. Ese misterio es acerca de lo que le pasó a la madre de Perlita. Como ya sabemos, Perlita en la serie solo es una hija criada por Don Cangrejo, y como ya te has dado cuenta, ambos no pertenecen a su misma especie. Pero hay una historia bastante triste, que es la forma de cómo la teoría está hecha. Esta dicta que la madre de Perlita y Don Cangrejo se conocían muchos años, y se llevaban bien, pero un día, navegando en el mar, unos pescadores se la llevaron, y en ese entonces, Perlita era solo una bebé. Los pescadores la agarraron, y Perlita se quedó sola. Es aquí donde Don Cangrejo la padrina, y es el padre de la hija de la mujer, que amaba la madre de la criatura. La teoría es bastante larga, pero se basa en la evidencia que sale, de la atracción de Don Cangrejo por otras especies. Solo recordemos el amor que tuvo con la señora Puff, y te quedará claro. Pero hay que admitir que es una de las teorías más tristes y crueles de la lista. La teoría más extraña que te puedes encontrar por internet de esta caricatura, es sin duda, lo siguiente. Es la que habla de la fórmula secreta de las cangreburgers. A lo largo de la serie hemos visto como Planton quiere esa fórmula. Lo ha conseguido, pero Don Cangrejo ha burlado todos sus planes malévolos. Así que esa fórmula es un enigma. Pero un internauta creó una teoría muy rara, en donde dice cuál es la fórmula secreta. Y lo que dice, es que la fórmula secreta, es el ingrediente de carne de cangrejo. Aunque se oye extraño, es una buena teoría. Ya que si fuera carne de pescado, ellos supieran que es de su especie. Y cangrejos en la serie son pocos, él y su madre. ¿Nunca te preguntaste, por qué solo ellos están? La respuesta, es porque Eugenio Cangrejo, los ha capturado, para obtener esa carne tan deliciosa, que los habitantes de fondo de bikini, deleitan, al comer, una cangreburger. Regala un gran like si el día te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita, para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!